Y para acompañar al señor Will Ferrell, pues también está el otro papá, que es Mark Wahlberg. Un aplauso para él, por favor. Que ahora viene, aquí está, Mark Wahlberg. Hi guys, it's a pleasure to have you here with us this morning. Thank you, thank you, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? ¿Háblan un poquito de español? Todo en español. Todo en español. Perfecto, pues, muchas gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Ah, yo te quiero mucho también. And it's a bad word, Mark Wahlberg. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Primero que nada, bueno, pues, en esta película Guerra de Papás, no es la primera vez que trabajan juntos. Sé que lo hicieron antes en The Other Guys. So, cuéntenme un poquito, ¿cómo fue trabajar en esta ocasión de Nueva Cuenta Juntos? ¿Qué diferencia hubo con esta otra película? Uh, bueno, we had, we had done a previous film called The Other Guys, which in en español would be El otro... Otro... y 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 un día muy difícil en nuestra casa, nuestra equipo de fútbol, la Nueva York Patriots, no va a ir a la Super Bowl, y mi hijo estaba llorando, era inconsolable, porque el año pasado pudimos ir a la Super Bowl y verlos ganar, y tuvimos grandes planes para ir, así que ellos fueron muy, muy upset, y fue un día difícil, pero es muy divertido, y verlos, y verlos, y estar ahí para ellos, porque mis padres no pudieron estar para mí. Y bueno, es algo maravilloso para mí. También pienso, ver su personalidad, desenvolverse, y ver como diferentes y distintas personas como se crean. La segunda pregunta, a ver por ahí, número dos, y nada más, Berenice Villator. Berenice Villator, ¿Cuáles eran las razones personales de ustedes, de hacer este film? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería el más divertido que realmente hiciste? Bueno, como dije antes, la razón de hacer esta película maravillosa, fue la oportunidad de trabajar juntos. Y este es un tipo de tipo de película para hacerla, para poder llegar a explorar la historia, de lo que realmente significa, de ser un padre, en vez de ser un papi, ¿no? Y también, no creo que la comedia realmente haya explorado la historia del padre, que es mi personaje, que normalmente lo vemos reflejado, retratado como la mala suencia, aquí lo cambiamos, le dimos vuelco. Y al mismo tiempo, hay una competencia, a lo largo de la película, entre nosotros, estos dos tipos de padres, que de alguna manera aprenden a trabajar juntos, y a dejar de actuar como niños, y se vuelven adultos, y hacen lo correcto, para la familia entera. En cuanto a, cuál es más simpático, yo creo que son dos tipos de comedia muy distintas. Para mí, fue un cambio de ritmo muy bueno, yo realmente nunca había hecho una película familiar, una película que pudieran ver mis hijos más allá de Transformers, así que cualquier oportunidad, como ya dije, de trabajar con Will nuevamente, porque la pasamos increíble trabajando juntos, siempre será bienvenida, y la gente disfruta verlos juntos. Y para mí, yo disfruté más esta película, porque sigue habiendo mucha acción, en The Other Guys, así que de alguna manera estuvo muy lindo, nada más reírnos y demás, y bueno, estarnos golpeando, y esas cosas, fue muy divertido. Ok, question number 3, Sally Gutiérrez, where are you? You both know each other very well, because you work together. Please describe how Will is, and the other way around. Will describe Mark, Mark describe Will, how you really are guys. It's gonna be perfect. Yes, it's gonna be perfect. Well, I can tell you the first part. And you can tell me the first part. well, Will, Will is actually, how she appears, a lot more and more than it was he really кажется in the screen. It's a very sweet sweet guy. It's very sweet guy, very thoughtful, very sweet guy, very sweet guy, very sweet guy, but... you know what I'm gonna call this guy. It's very pleasant. consejo que les puedo dar, yo diría que es lo mismo con Mark, no lo hagan enojar, no lo hagan enojar con mi contenido, yo creo que la historia de Mark, de donde viene, lo que ha construido como actor, como productor, como persona de negocios, bueno, a mí me impresiona, porque trabajar en estas películas, no sé si ya vieron a Mark en una película que no sea buena, o que haya hecho un trabajo que no sea bueno, él es consistente, él constantemente es maravilloso, y como ya dije, realmente disfruta el tiempo con su familia, sabe cuán importante es eso, en realidad no está en buena forma, pareciera, que es muy fuerte, como que da la impresión, pero no, es bastante débil, we do not believe you ok, number 4 Alberto Rojas, over there, hello, how are you, I would like to ask you, what are the challenges that you have as parents, as fathers, as you are two fathers who are out of home, because you have to be working out of your place where you live, so what are the challenges? yo creo que existe esta percepción, de que nuestros hijos de alguna manera están enamorados, impresionados con lo que nosotros hacemos como actores, y creo que no les importa lo más mínimo, y que si hay momentos donde tenemos acceso a cosas que otras personas vean, pero al mismo tiempo tienes que hacer todo lo básico, lo elemental al ser padres, lo que todos tenemos que hacer, y lo más difícil, al no estar, al estar fuera de casa, mis amigos no entienden que cuando yo estoy en casa, porque no quiero salir, ni a cenar, ni a nada, porque es el tiempo libre que yo tengo, y lo quiero para mi familia, cuando no estoy trabajando, me quedo en casa con mis hijos, no quiero hacer nada solo, por ejemplo, jugar golf, lo tengo que hacer a las 6 de la mañana, para regresar a casa 8 y media, pero si la parte más difícil es estar lejos. La pregunta número 5, Juan Carlos García, de Reforma Newspaper, Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, la temporada de Oscars está cerrada, la temporada de Oscars está cerrada, votan por la Academia, me gustaría saber si tienes algún favorito de los filmes nominados, y lo que piensas de la controversia, para que algunos de los actores, hay algo que está diciendo sobre los africanos americanos, o que están diciendo que hay una necesidad de una presencia más grande de esta raza, como parte de los noministas. Mira, en cuanto a las películas, yo estoy muy emocionado por una llamada The Big Short, dirigida por Adam McKay, quien hizo The Other Guys. Entonces pues, obviamente estamos empujando para Adam, ahora en cuanto a esta controversia, yo sé que yo estoy boicoteado porque no me nominaron, ¿ven? Así que yo no voy a ir. Y eso es final, a mí no me importa quién me respalde para que vaya. En realidad, pienso que es un lugar difícil, ¿no? Porque todos en Hollywood, los estudios, tienen que ser visionarios, ¿no? Para siempre buscar proyectos que sean diversos en cuanto a las etnias, étnicamente, de alguna forma. Yo no creo que sea una pregunta realmente justa para los actores, yo creo que es para los estudios. Yo siempre cuento por la diversidad para mí. En cuanto a las películas, yo creo que hay muchas personas talentosas y a veces no se les reconoce. Pero bueno, hay que seguir haciendo el mejor trabajo que tú puedas. Definitivamente nunca he hecho una película para ser reconocido por la academia. Digo, si eso se da, pues qué fantástico. Y si no, siempre hago las películas y las veo como, ok, esta compañía está invirtiendo en mí, así que yo debo asegurarme de que sea tan exitosa en taquilla como sea posible, porque al final del día es un negocio y si mi película no tiene éxito de taquilla, no me van a contratar más, no me van a dejar trabajar. Y hay mucha gente allá afuera con muchísimo talento que no tiene oportunidades. No importa si son negros, blancos, latinos, asiáticos, tenemos que seguir empujando por mayor diversidad. Y pienso que la academia ha anunciado, de hecho, los pasos a seguir para diversificar al cuerpo de votantes y cosas así. Así que todo esto se ha estado platicando, se ha tocado el tema y veremos qué sucede para las dominaciones a futuro. Muchas gracias. Colleagues, I understand that we're interested in finding out other things that had not a lot to do with the films, but please, let's try to focus more in our film that is home so that they can keep on sharing with us what they said tonight.